UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Mineduc invertirá 160 mil millones de pesos en la educación parvularia del país. Recursos en la región serán canalizados a través de los municipios y sostenedores. Esta semana se inició el levantamiento de información de la séptima encuesta de protección social. En la región, cerca de 900 personas serán entrevistadas. Vilcun invita a la familia a ser parte de la séptima versión de la Feria Frutos del Yaima. Este 31 de enero, 1 y 2 de febrero habrá música en vivo y rica gastronomía local. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UFRO Noticias. Por UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, tal como se lo adelantábamos, el Ministerio de Educación anunció una inversión de 160 mil millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura de los jardines infantiles del país. Visitamos uno en la Araucanía, el Jardín Los Peques del sector lanín en Temuco, que es uno de los beneficiados. En el lugar ya evalúan cómo distribuirán los recursos. Mire. Ubicado en el centro del sector lanín en la ciudad de Temuco, está el Jardín Infantil Los Peques. Aquí los niños y niñas disfrutan de sus últimos días con sus compañeros. Ellos serán parte de los beneficiados de una inversión millonaria en la educación parvularia del Ministerio de Educación, quienes comprometieron 160 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de estos establecimientos del país. Sin duda que nos beneficia enormemente, porque vamos a cambiar la cara a nuestro jardín, le vamos a dar mayor oportunidad a nuestros niños y mejores condiciones. Pintar paredes, mejorar los patios, la infraestructura en general de estos establecimientos es el objetivo principal de esta inversión. Es así como a través de los municipios se espera canalizar los recursos para cubrir todas las necesidades. Esto nos va a permitir mejorar en calidad y cantidad el servicio que estamos hoy día prestando. Nosotros tenemos valorizado lo que significa dejar normativos los 25 jardines infantiles que administra la municipalidad y eso sí tiene un costo de 500 millones de pesos. Una verdadera oportunidad para elevar los estándares de calidad de la educación que se les entrega a estos pequeños de la Araucanía. Son cuatro las líneas que se están desarrollando. Una que son las reposiciones, vale decir, la construcción completa del jardín infantil, cuando éste lo amerite. Arreglos de infraestructura que tiene que ver con techumbres, por ejemplo, ventanas, fachadas, etc. Y también están los jardines infantiles que han funcionado y siguen funcionando en containers que fueron soluciones modulares en su momento, como por ejemplo, después del terremoto del año 2010, recursos destinados a la primera infancia de nuestro país, fondos que vendrán a otorgar mejores oportunidades a la vida de estos pequeños que recién están comenzando su etapa escolar. Y durante esta semana y hasta el mes de junio, se estaría realizando un importante trabajo que terminará definiendo las próximas políticas en lo relacionado a protección social. A nivel nacional son cerca de 18.000 personas las que serán encuestadas. De ellas, 891 son de la Araucanía. Desde el 2002 se aplica a lo largo y ancho de nuestro país una encuesta que ha sido una columna fundamental del Sistema de Información sobre Protección Social. Gracias a la sistematización de los datos recabados, se ha logrado avanzar en la elaboración de planes de trabajo que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población. Durante esta semana y hasta el mes de junio, se estará ejecutando el proceso de levantamiento de información de lo que es la séptima ronda de la encuesta de protección social. A nivel nacional, son 18.000 las personas que serán encuestadas. Cada una de ellas ya ha sido parte del proceso en ediciones anteriores. Es así que ha sido clave, ¿cierto?, en el pasado, el resultado de las distintas versiones. Por ejemplo, en la formación del Pilar Solidario del año 2008 y también en la creación de la política pública que tiene que ver con el bono del hijo nacido vivo también que se implementó a través de esa reforma. En la Araucanía son 891 personas las que se someterán al proceso. Encuesta que se aplica de forma presencial y que estará a cargo de la consultora Ipsos, la que durante los próximos meses ejecutará su trabajo en cada uno de los hogares de hombres y mujeres de diversas edades que representan a cada uno de los sectores productivos. La región de la Araucanía, dado la cantidad de personas que vive en la región, le corresponde para poder representar el nivel de población a nivel nacional, esa cantidad de personas para que podamos tener los factores de ponderación ajustados para que pueda representar fielmente lo que pasa en la región respecto del nivel nacional. Cerca de 60 minutos es el tiempo estimado para un proceso que a lo largo de los años ha permitido elaborar una serie de programas que buscan responder las necesidades de la fuerza laboral, no solo en temas de capacitación y posibilidades de trabajo, sino que además en lo relacionado a la creación de aportes permanentes como el bono por hijo. El llamado primero es que estas 891 personas en la región de la Araucanía que van a ser encuestadas y que ya han sido encuestadas en la última realizada en el año 2015, tengamos la mayor apertura para poder responder a esta encuesta, para poder seguir dándole continuidad a la construcción de mejores políticas públicas para nuestro país. A contar de esta semana, funcionarios acreditados se comenzarán a recorrer cada uno de los hogares de la región donde habitan aquellas personas que en años anteriores han sido parte de una encuesta que con sus resultados ha permitido elaborar las políticas públicas para el mundo del trabajo y protección social. Hubo expectación hasta el último segundo. La noche del jueves se disputó el encuentro de la Liguilla de Ascenso entre Deportes Temuco y Club Deportes La Serena. En el estadio Germán Becker, los devotos fueron a apoyar al equipo quienes definieron en penales el término del partido. Va a ganar. Han estado parejos por tiempo, o sea, a 10 minutos lo lleva un equipo, después el otro equipo. Se va a pasar. Hoy día Temuco sí o sí llega hasta el sitial donde nunca debió salir. Hubo esperanzas hasta el último segundo. Había expectación por lo que podría pasar. Así comenzaron los 90 minutos de partido entre Deportes Temuco y Club Deportes La Serena en el Estadio Nacional. Los devotos llegaron hasta el Estadio Germán Becker con pantalla gigante, apoyaron al equipo. Mira esta gente, cómo está acá. Temuco no puede estar en segunda. ¡Vamos, Temuco! Demasiado nervioso, pero aunque se puede, aunque se puede. Súper así nerviosa, estoy con el primer día de punta. Ojalá que ganemos, todo el apoyo para eso. Pero no, con toda la fe de que Temuco va a ganar, en realidad va a ganar siempre. A la primera, a la primera. Y con el correr de los minutos, la tensión se apoderó de la tribuna. 90 minutos de partido. El marcador decía cero en penales. Se definió la jornada. Era el encuentro clave para definir quién de los dos pasaba a primera división de los equipos nacionales. Lamentablemente, estamos tristes por el hecho de haber perdido en los penales. Muy bueno, se perdió de pura mala suerte. Temuco tenía que haber ganado en cancha, en calza. Las posibilidades, la Serena 2-3 y Temuco como 10 posibilidades. Sí, obvio. Sigue obviando Temuco. Nada. Nada. ¿Estás triste? Sí. No, bien. Vamos, Temuco, si están igual subimos. Vamos. Caras tristes abandonaron el Germán Becker en silencio. Comenzaron a retirarse tras el resultado en penales. 4 a 5 el marcador. Un duelo ajustado que hasta el último minuto fue impredecible. Un triunfo para el Club Deportes La Serena, que ya se instala dentro de la categoría de primera división. Y presta atención porque hace más de 25 años, en la alta cordillera de Lonquimay, Fundación Integra comenzó a ejecutar un programa que ya es una tradición para centenares de familias de la zona. En un entorno natural rodeado de araucarias, los más pequeños de la casa, junto a sus padres, participaron de una clase donde se acercaron a la cultura mapuche-pehuenche. Miren. Medio de la alta cordillera, así como lo siguen haciendo algunas comunidades pehuenche, trabajaron padres y niños pertenecientes a tres jardines infantiles de la zona. Fueron poco más de medio centenar de personas, quienes en el sector El Naranjo Alto, ubicado a 11 kilómetros hacia la cordillera de Lonquimay, desarrollaron un sinnúmero de actividades, donde junto con compartir con sus hijos, apoyaron los procesos educativos de los menores. Porque así aquí uno viene a conocer a las tías, nuevas tías, ya porque pasa un periodo de que están las tías en el jardín y uno se hace como ya un esquema de otras tías. Todo es parte de un programa de continuidad educativa de Integra y que se viene desarrollando desde 1994, llevando el jardín infantil a la propia cordillera durante los meses de enero y febrero. En las veranadas, mientras los animales de cada una de las familias se alimentan, los pequeños se acercan a las tradiciones y costumbres ancestrales. Porque nosotros la veranada no es como la persona de la capital dicen, vamos al veraneo, porque ellos van a un descanso, a una vacación. Nosotros la veranada es venir a recolectar los frutos del pehuen, que es el piñones, y también recolectar la leña, y también traer los animalitos que tiene nuestra familia para venir a alimentar en este lugar. Durante toda una jornada, y donde la gastronomía típica de la zona estuvo presente, educadoras, padres y apoderados, junto a sus niños se comparten experiencias. Trabajo familiar donde los niños adquieren no solo competencias intelectuales, sino que además sociales que les servirán en el futuro. Bueno, de hecho es una actividad recíproca de colaboración, donde las familias se disponen a trabajar junto a nosotros, y también nos permiten integrarnos en esta que es su localidad y su comunidad, para poder hacer vida a lo que es la educación, pero en un contexto distinto que es su contexto. Niños, niñas y familias enteras vivieron experiencias de aprendizaje al aire libre en un contexto pertinente y comunitario. 65 pequeños de los jardines infantiles El Naranjito, Mayín de Treile y Los Piñoncitos participaron de una nueva versión de las veranadas pehuenches en la comuna de Lonquimay. Con esta noticia nos separamos solo unos minutos y ya volvemos con más Ufronoticias. Tu talento abrirá las puertas para este nuevo viaje, donde el único equipaje que necesitarás serán tus sueños, aspiraciones y ser tú mismo. Lo que aprenderás en el camino, vivencias, experiencias y personas, harán único tu trayecto. Avanza paso a paso, deja que el instinto sea tu guía y que esta tierra, que es tuya, sea tu mejor escenario. Nutre la mente con nuevos amigos y abraza la diversidad que encontrarás en esta experiencia. Solo así, cuando llegues al destino, podrás celebrar las historias que tendrás por contar. Harás universal lo aprendido y te atreverás a desafiar una y otra vez tu talento. Este camino será parte de tu vida y en él permanecerá la huella que quieres dejar. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera. Admisión 2020. Continuamos con las informaciones y le contamos que este fin de semana un grupo de deportistas de la región estarán en la región metropolitana para representarnos en una competencia nacional de descenso. Cada uno de ellos fue parte de una competencia Zona Sur que le dio los pasajes a un torneo nacional que se disputará en el sector de Valle Nevado. Ellos son parte de una delegación de deportistas regionales y que este fin de semana esperan dejar en alto el nombre de la región. Cada uno de ellos se dedica al descenso en diversas categorías. Durante el año pasado compitieron en diversas ciudades del sur de nuestro país. Fueron los mejores y se ganaron un lugar en un nacional que se disputará este fin de semana en la cordillera de la región metropolitana. Lideramos lo que es la Zona Sur. Tuvimos una final en el mes de noviembre acá en Temuco, en el Cerro Spot Park. Y pudimos juntar un total de 177 corredores finalistas, de los cuales clasificamos en el grupo de la Araucanía más de 20. Ahora vamos a la final de este campeonato donde se juntan todas las zonas y vamos a intentar dar lo mejor con el equipo. Este sábado y domingo serán quienes representarán a nuestra zona. Son en total 17 deportistas que realizan descensos como estos. Alta velocidad de puesta abajo que en la zona central del país será diferente a lo que se vive en la Araucanía. Por ello ven con cautela un torneo donde el principal desafío será sortear los caminos de Valle Nevado. Es difícil igual porque hay otro terreno allá. Estamos acostumbrados nosotros con mal barra allá, es puro polvo, terreno suelto. Pero hay que darle, ¿no? La altura y el terreno es muy diferente al de acá. Hemos entrenado muy poco el terreno de allá porque es muy suelto comparado al de acá. El antigrip que hay es letal. Entonces al terreno que vamos no estamos acostumbrados, pero vamos a intentar el día miércoles, o sea el día sábado en los entrenamientos poder darle con todo. Ellos se llaman de camino a la cordillera de la región metropolitana y es que esta disciplina cada vez consigue más adeptos. Los resultados han sido buenos y por ello han recibido el apoyo de instituciones públicas y privadas. Estamos contentos porque este grupo se va a Valle Nevado, nos van a representar y esperamos que, como decían todos los otros auspiciadores igual, puedan traer alguna medalla o ser parte del podio en este Nacional de Don Gil. Fin de semana cargado de deporte extremo, aventura única y especial para estos atletas regionales, quienes en Valle Nevado esperan conseguir buenos resultados y dejar en lo más alto del podio el nombre de la región de la Araucanía. Mucho éxito para estos deportistas de la Araucanía que estarán representándonos en la región metropolitana. Y luego de tres semanas en paro durante esta jornada, autoridades regionales confirmaron el término del paro de actividades de los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal. Luego de tres reuniones con autoridades nacionales, los representantes de centenares de brigadistas de CONAF de las regiones del Bio Bio, Los Ríos y Araucanía firmaron un acuerdo y pusieron fin al paro de actividades que mantenían desde inicios de enero. El acuerdo considera crear una mesa regional donde autoridades junto a dirigentes analizarán los avances en materia de habitabilidad y aumento de remuneraciones, entre otros temas. Lo anterior además considera el pago de un bono al término de la temporada, un aumento en las remuneraciones a contar del 2021 y la creación de nuevas brigadas. Y se viene una fiesta cargada de sabores en la comuna de Vilcún, más si se disfruta de la buena mesa y la cerveza artesanal. Y es que este 31 de enero, primero y dos de febrero, lo esperan en la séptima versión de la Feria Frutos del Yaima. La localidad lo invita a vivir una jornada inolvidable de la que le contamos más detalles a continuación. Y así, con estos sabores, lo van a esperar en la comuna de Vilcún, preparaciones enmarcadas en lo que será una nueva versión de la Feria Frutos del Yaima este 31 de enero, 1 y 2 de febrero. Habrá música en vivo a cargo de artistas locales y nacionales, rica gastronomía y, por supuesto, refrescantes cervezas artesanales de la zona. Bueno, están todos invitados a la Feria Frutos del Yaima, que se realizará el fin de semana del 31 de enero, 1 y 2 de febrero. Van a haber muchos stands de cerveza, gastronomía, artesanía. Va a ser muy lindo, el clima va a estar fantástico, nos va a acompañar con show. Se trata de la séptima versión de la Feria Frutos del Yaima. Ya una tradición en la comuna, en esta oportunidad lo invitan a pasar una jornada inolvidable junto a la familia. Y este año vamos a hacer solo feria, vamos a potenciar los emprendimientos locales porque son muchos más los que se van a instalar. Es una feria de tres días que además va a contar con artistas locales para potenciar lo local y también con artistas regionales y nacionales. Estamos justo en unas olas de calor, entonces es ideal ir a este tipo de ferias. Nosotros vamos a tener cerveza leíta, además vamos a tener michelada y como novedad vamos a tener mojitos de cerveza. Entra liberada, varios food trucks y stand, una alternativa única que podrá vivir en la comuna de Vilcún y degustar los ricos sabores de los frutos del volcán Yaima. Y según la proyección de los empresarios del turismo, la ocupación hotelera espera llegar al 80% en la zona lacustre. Los números son mejores de lo pronosticado a fines del 2019. La diferencia de años anteriores es que este verano existe una disminución en la llegada de turistas argentinos. Los días avanzan y ya se cumple un mes desde el inicio del verano. El destino por excelencia de la región comienza a sacar los primeros cálculos de lo que ha sido la temporada estival 2019-2020. Las condiciones meteorológicas han favorecido y son principalmente turistas nacionales quienes llegan hasta la zona lacustre para disfrutar del lago. Y es que el panorama de Pucón sirve como referencia para la proyección de parte importante de nuestra región. Pucón no está exento del tiempo que no acompaña a veces, pero igual hay cosas que hacer. Se va a las termas, llueve y se va a las termas. O camino al volcán, hay lugares bonitos. La verdad estos primeros 15 días la ciudad de Pucón se ve con un lindo movimiento, se ve harto turista. La verdad que ha estado mejor que lo que hubiésemos pensado en un principio, dado todos los acontecimientos que sucedieron a finales del año pasado. El escenario ha sido mejor de lo que se proyectaba a fines del 2019. La situación es similar en la costa y precordillera de la región. Son principalmente turistas nacionales y quienes se han arrimado a descansar en la Araucanía. Tema aparte es la situación político-social de Argentina, la que ha generado una baja importante de visitantes desde el otro lado de la cordillera. Su gran mayoría es turista nacional, son gente chilena. Se ven también algunos argentinos, pero la verdad que la mayoría es gente de Chile. El tema del cambio es mucho más caro. Y después por otra parte, que lo que nosotros digamos compremos acá, lo pagamos a ese valor, pero allá en la Argentina nos suben un 30%. Según los sondeos que hemos realizado en algunos hoteles, las reservas ya están aumentando considerablemente. Yo podría decir que ya desde este fin de semana en adelante podríamos alcanzar un 80% y más incluso. La suspensión del Ironman de Pucón aseguran trajo una baja en cerca de un 17% en ocupación hotelera. A pesar de ello, el comercio no para y desde el municipio buscan replicar una triatlón local que trajo excelentes resultados. Pero en realidad el resultado ha sido muy favorable y al menos nosotros y Pucón entero, yo creo, estamos igual que el año pasado. Igual hicimos una carrera, una triatlón local que tuvo mucho éxito, más de 500 competidores. Y la verdad la cosa que eso nos está dando hoy día, la posibilidad de instituir también una carrera local con atletas de la región principalmente. Si bien los números hasta ahora son favorables, con la llegada de un nuevo vuelo nacional directo desde Antofagasta, se espera la llegada de miles de nuevos visitantes a contar de esta semana. Ahora de que efectivamente eso nos llene para esta temporada, para esta temporada estival, hay que ser responsables. Yo creo que no va a tener una significancia mayor. Sin embargo, se espera que dentro del primer periodo anual, dentro de los primeros 12 meses de operación de esta ruta, nosotros podemos captar en una proyección aproximada unos 35.000 turistas, más de lo que normalmente recalan en el aeropuerto de Araucanía. Con mejores cifras de las esperadas, se cierra la primera quincena de este verano 2020 en la Araucanía. Son los nacionales quienes han movido el turismo regional y las proyecciones pronostican un buen cierre de mes y mejor panorama para el mes de febrero en lo relacionado al recambio de turistas. ¿Cómo estarán las condiciones del tiempo para Temuco y la región de la Araucanía? Lo revisamos en el siguiente informe. Temuco y la región de la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones de la jornada. Como siempre, agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a continuar en Ufrovisión porque estaremos informándoles qué es lo que ocurre en la Araucanía las 24 horas del día a través de nuestro canal y también en nuestro sitio web www.ufromedios.cl. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera presentó Ufro Noticias.